Si andamos mal. Miren, aquí hay una información que viene emanándose hace unos cuantos días. Comenzó con un tema, y es el caso de las plataformas digitales y el cobro de impuestos. Cuando discutíamos antes reformas fiscales, siempre sale esto a relucir, incluso cada año cuando hay presupuesto, porque es un tema que hace tiempo ya las autoridades fiscales en el país tienen el ojo puesto sobre esa área de recaudación que ellos no han abordado de forma adecuada. Hace unos días fue sobre Airbnb, hablaba el ministro de Turismo, que se pretende establecer mecanismos de control en el Airbnb, cuestión que yo comparto. Ya esto se ha ampliado, y ya se habla de todos los servicios digitales, de Netflix, Amazon, Google, lo que sea que usted contrate, la publicidad que se contrata en plataformas digitales, que es mucha, que se contrata en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todas esas redes sociales, que se paga, y aquí los servicios se venden, y mucha gente gasta mucho dinero en eso. Grabar todo esto. Yo, de entrada, en principio estoy de acuerdo, porque de alguna forma, o sea, el que va a colocar, por ejemplo, un comercial aquí, tiene que pagar Itevis, pero el que va a colocar publicidad en Facebook, no tiene que pagar Itevis. Por ejemplo, entonces eso es una competencia ilegítima, que es algo que, por ejemplo, hoy, tal vez, pongo el ejemplo que nos toca a nosotros, y discúlpenme que use tanto el ejemplo, pero pongo el caso que nos toca a nosotros, pero es algo que han estado reclamando hace mucho los comercios, que dicen, bueno, pero tú compras en Amazon un t-shirt, y tú no pagas impuestos. Tú compras un t-shirt aquí, en mi tienda, y yo tengo que pagar luz, tengo que pagar empleado, tengo que pagar TCS, tengo que pagar ITE, y tengo que pagar todo. Y, de alguna forma, es una competencia del leal, pero ha sido un mecanismo de que se han ayudado la clase media, y ha logrado mitigar y ayudarse un poco con el impacto de los precios, y bueno, se la busca un poquito por ahí. Parece que ha llegado el momento de aplicar impuestos aquí. Parece que la decisión está tomada, y que en lo que queda de año, si no se inicia, se harán todos los arreglos para iniciar en el presupuesto del año próximo. Eso no tiene que pasar por ley, porque todas esas tasas están creadas. Eso es ITEVIS, eso es renta, esos son impuestos que simplemente no se le han aplicado a esos servicios. Son selectivos al consumo, son tasas especiales, por ejemplo, para hoteles. Eso está ahí. Simplemente administrativamente integral. Eso no tiene que ir al Congreso. Eso es aplicación directa, por resolución de la DGI. Reitero, en principio yo estoy de acuerdo, pero que no nos vengan con el cuento de que eso lo va a pagar la plataforma. Eso lo va a pagar nosotros. O sea, no es verdad que el impuesto que usted le ponga a Netflix, lo va a pagar Netflix. Me lo va a pagar a mí. No es verdad que el impuesto que usted le ponga a Amazon, que le ponga a Airbnb, que le ponga a cualquier servicio que yo contrate por Internet, lo va a pagar eso. Lo voy a pagar yo. Lo va a pagar la empresa que contrata un servicio de publicidad. Lo va a pagar usted, que ve en su casa Netflix. No ellos. O sea, no nos engañemos. Vamos a hablar claro. Hay que hacerlo por razones diversas, entre ellas necesidades que tiene el Estado. Porque aquí hemos mencionado todo. 1.500 pesos le van a dar un millón de gente. Está bien, pero eso sale de algo, ¿verdad? Hay que recaudar para poder pagar eso. Entonces, el Estado necesita recaudar más dinero. Y el segundo elemento es que es un sector que hoy día está exento de todo. Y compite con otros sectores que no están exentos. Entonces, de alguna forma hay que balancear un poco la carga. Entonces, hay que hacerlo. Pero que no le digan a uno que eso lo van a pagar ellos porque eso es un embuste. Eso va a salir del bolsillo de lo que contratamos esos servicios. Y eso se contrata básicamente en la clase media. O sea, eso es un puñalito adicional a tarifa eléctrica, aquello, lo otro. Pero es otro puñalito, otro punzoncito en el costado de la clase media. Y como usted sabe, ya está petiseca de lo que es reprimido en todo este proceso. Pero se entiende, se comprende, ¿verdad? Pero hay que estar claro que es lo que es. No nos llamemos engaños ni nos digamos cosas que no son. A la clase media no le toca los 1.500 pesos que anunció el gobierno que se va a entregar mediante un programa. Esto para el otro lado, lo toca pagándolo, el impuesto. A la clase media le toca pagar para buscar esos 1.500 para ese millón de gente. Pero este tipo de cosas evidentemente es que un poco le complica la vida a la gente. Y uno lo entiende, el gobierno ha razonado, el gobierno lo digo como gobierno, no este. Por ejemplo, el gobierno anterior, yo recuerdo a Majín Díaz, que fue director de impuestos internos abordando este asunto. Y hablaba de la experiencia que se tiene con otros países donde ya sí se está grabando estas plataformas digitales. Entonces, aquí evidentemente que el gobierno lo va a hacer, impuestos internos está evaluando el asunto. Cuando el ministro de turismo habló de eso, de que se está afinando un procedimiento para el tema del Airbnb, que es la renta informal o la renta de habitaciones, no en el sistema tradicional de hoteles que hemos manejado. Uno sabe que eso se ha tratado y que quizás más temprano de lo que uno espera eso se esté formalizando. Este negocio, ya lo decíamos nosotros en el momento en que el ministro de turismo hacía el anuncio, este negocio ya ha venido teniendo regulaciones en el mundo porque ha crecido rápido y ha crecido mucho y maneja un volumen importante de recursos y cada vez más crece la oferta. Aquí el sector construcción que construía apartamentos que eran comprados por bloque, por grupo de apartamentos, algunas empresas y lo compraban para meterle en el sistema de Airbnb o en otra plataforma parecida de renta. Protestaron, han estado incluso metiendo en un comunicado protestando por esto, pero evidentemente el gobierno necesita recursos y eso vendrá mañana, pasado, el mes que viene, eso vendrá. Y se ha estado evaluando desde la administración pasada, desde el gobierno pasado no se hizo, pero ahora incluso el gobierno tiene el cálculo de cuánto es lo que eso le puede generar de ingreso al gobierno. 3 mil millones. 3 mil millones, exactamente. De modo que esperemos que eso se va a producir. De hecho, hubo una notificación ayer, Oscar, a propósito de lo que mencionas. Nextly anunció a sus clientes que desde, creo que desde finales de este mes o de principios de agosto, a varios países de Latinoamérica, incluida la República Dominicana, deben, o sea, la plataforma será, se pagará para una sola casa. Ustedes saben que ahora mismo en la casa, y creo que pasa con la mayoría de las personas que usamos en la plataforma, están varios miembros de la familia, aunque no vivan bajo el mismo techo. Entonces ya cada quien va a tener que pagar su cuenta o se pagará un adicional en dólares, creo que de 3.3 o de 3.50 centavos de dólar por cada cuenta adicional. O sea, no como lo estamos haciendo ahora, que hay un grupo de familia, 3 o 4 miembros, y se pagan creo que son 12 o 13 dólares, entonces ya eso va a aumentar. Eso es aparte del anuncio que hará, que se hará más adelante del aumento, que como dice Oscar muy bien, terminarán pagando a los usuarios, no directamente a las empresas, porque las empresas aplicarán el aumento automáticamente a sus clientes. Bueno, pues vamos a publicidad. Regresamos en breve. Regresamos en breve.